Nos tenemos que ir, nuestras novias nos esperan. Bueno, perdón, a nuestras amantes. O lo que sea. Vamos a cantar solamente una. Y creo que esa está dedicada a la mujer burgalesa. Es un paso doble por antonomasia. La burgalesa, creo que es así que se la saben. Y con un fuerte aplauso van a animarnos para que lleguemos hasta el final. Que estos focos nos dan un calor tremendo. Les esperamos para la próxima. Ustedes están resistiendo mucho. Y si quieren más, otra, otra, otra. Bueno, gracias por estar aquí. Me encanta molestar. Gracias por llenar el teatro. Cuando él habla, yo me gusta hablar. ¡Uy! Muchas gracias a todos. Y con todos ustedes, la burgalesa. Vamos, yo. Son las mujeres de la tierra del fin. Más tiradoras, mejoras torres. Y van diciendo, no se puede pasar. No se viven ustedes, no se puede dar, no se puede dar. En su mirada, ni en su modo de andar. Daré el teatro que saben quién es. ¡Que no se oye! Para pintar, no se encantó. En el mundo no hay ni interés. Burgalesa, burgalesa, tú que besas con pasión. Bésame con el pelezo, porque por los besos me muera de amor. Bésame con el pelezo, porque por los besos me muera de amor. Bésame con el pelezo, porque por los besos me muera de amor. Que ya se vengan, les van a matar. Al hombre que un día de una de ellas se quiso reglar. Es un mirada y en su modo de andar. Daré entender lo que saben quién es. Los que consuman, donde se da té. Después de un tiempo vamos a escuchar la que Dios la vio. Burgalesa, 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 tú que besas con pasión. Para pintar, no se encantó. En el mundo no hay ni interés. Burgalesa, burgalesa, tú que besas con pasión. Bésame con el pelezo, porque por los besos me muera de amor. Bésame con el pelezo, porque por los besos me muera de amor. ¡Bésame con el pelezo, porque por los besos me muera de amor! ¡Bésame con el pelezo, porque por los besos me muera de amor! ¡Bésame con el pelezo!